Ahí está. Métete Conan, ándale. O Chavis. O los tres. Chavana, los tres. Ponte, ándale. Ándale. Métete Conan. Ándale. Métete, ándale ya. Súbete. Muchachos, vamos a meter a Conan al costal. Ahí va Conan al costal. Ahí va. Ahí está. Y viene quien, Chavana o Regina. Ahí va, viene Chavana. Sí, Chavis, Chavis, va Chavis. Chavis, Chavis. Ándale Chavis, de frente. No te va a pasar nada. Ya saben que son seis horas. O ni que fuera que. Yo diría que los tres, pero no quieren que los tres. Ahí está. Los tres. Los tres. Regina Jones quiere participar, Chavana. Ahí está. Véngase, Regina. Véngase. ¡Él es Regina Jones! Véngase, Regina. Aguas. ¿Por qué se ponen bajo Chavana? ¿Preparados? Y dice... Tres, dos, uno. ¡Ahí va Chavana! Eso. Van avanzando, van avanzando. ¡Ay, ay, ay! Agárrenlo. Agarren a Chavana. Ahí va arriba, ahí va arriba. Eso, con cuidado, con cuidado. Ahí viene, ahí viene. Conan. Ahí va. ¡Eh, eh, eh! Agarren a papá. Sigue avanzando. Sigue el animal. ¡Eh, espérate! Espérate, espérate. ¡Estás fijando tu régimen! ¡Eh, Sacón! ¡Conan no está saltando para adelante! No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, con... Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Conan! ¡No! ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡Conan! ¡Ya, ya! ¡Avanza! ¡Avanza el equipo! ¡El equipo sigue avanzando! ¡Sigan avanzando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va! ¡Van a llegar a la cuerda! ¡Eso! ¡Ay, ay, ahí va! ¡Ahí va! ¡Van avanzando! ¡Vemos cómo están llegando al área de la cuerda! ¡Ay, ay, ay! ¡Agarren a Chávez de Regina, por favor, muchachos! ¡Ahí va! ¡Ya! ¡Directo al área de pelotas! ¡Van directo al área! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Cuidado, Regina! ¡Ya, ya! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Avó! ¡Ya, ya! ¡Avó! 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 ¡Ya! ¡Avó! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Le faltó! ¡Le faltó las pelotas! ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza de equipo, Regina Jones! ¡Acá está el chicharo! ¡Acá está! ¡No! ¡Qué vergüenza de equipo! ¡Un equipo más! ¡Este señor no estaba brincando para adelante! ¡No! ¡Andaba detrás de Regina! ¡Sí! ¡No, no! En realidad, lo que quería yo, esa usted, lo estaba enchufando. ¡Ay! ¡Me divertí, me divertí! ¡Ponme la repetición, por favor! ¡No, pues se acomodó Regina, pero yo no! Quiero que vean esto. ¡Mira, Regina, súper feliz! ¡Brinca, brincaba! ¡No, en lugar de brincar, brincaba para atrás! ¡Conan ni brincaba! ¡Mira, Conan pegadito con Regina! ¡Y órale! ¡Mira, Conan pegadito con Regina! ¡Qué gano, pisco! ¡Qué bárbaro! ¡Ahora van dos chicos! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡No, no, no! ¡Y con qué se quitó! ¡Nunca se quitó! Lo que pasa es que a Regina nunca había sentido algo tan así, tan súper especial. Oye, pues enojado no te ves. Enojado no te ves. No, no, con ella no hay ningún problema. Está muy contento. Todos tenemos lo mismo. No hay ningún problema con Regina. Con una mujer, sí, a lo mejor. La sentí, Regina. No, 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 no.